El pasado miércoles 21 de diciembre, el alcalde del municipio de Sonzón, Obed Zuluaga Henao, realizó la rendición pública de cuentas, hechos para el progreso. Este evento tuvo por finalidad dar a conocer a la comunidad los principales resultados y logros de su primer año de gobierno. Yo no voy aquí a hacer alardes de que hemos hecho, por el contrario, hemos hecho muy poco. La mayoría de los sonzoneños son generosos con el alcalde, dicen que ha hecho mucho. Bueno, esperamos sí hacer más cosas el próximo año. El próximo año tendremos una administración ya más dinámica en una cantidad de obras y programas. Y bueno, pero muy contentos. A pesar de las dificultades presupuestales, las del gobierno nacional, las del gobierno departamental, las del gobierno municipal, vamos bien. Hemos hecho algunas cosas en lo social, algunas obras, mantenimiento de 23 escuelas hasta el momento. Hemos ayudado en el campo, venimos arreglando las vías, venimos abriendo una nueva vía. Las Cruces esperan la carretera hace 50 años y estamos trabajando a ver si a mitad del año ya tenemos esta carretera terminada. Y tantos programas sociales, la población vulnerable, en fin, a los niños, la primera infancia, en cultura. Hemos tenido muy dinámico. A la cultura nunca se le ha invertido tanto presupuesto como esta vez. Y lo hacemos con cariño, pero aquí nos falta es demasiado por hacer. La verdad es que faltan muchas cosas y faltarán. Y queremos ir avanzando, trabajando con seriedad, con honestidad y de manera tranquila, dándole la cara a cada ciudadano. La verdad es que fuimos elegidos para ser el alcalde de 42 mil sonsoneños. No solo por los que votaron, sino por los que no votaron. Y desde la administración todo va orientado a ser el alcalde de todos y para todos, como decía por allá, un expresidente de los Estados Unidos. Durante el evento de rendición pública de cuentas, se llevó a cabo el Festival Infantil de la Trova Sonzón Progresa, el cual arrojó el siguiente resultado, Rey Pulgarcito de Marinilla, Virrey Leo de Sonzón y Príncipe La Fiera de Marinilla.